Hola, buen día para todos y todas y hoy es un día maravilloso, nos habla el amado Arcángel Uriel que no nos había hablado en todo este mes, en todo este comienzo de mes y nos dice ¡Ojo! porque estamos en un mes de conexión con la Tierra, los procesos de la Tierra son a veces lentos pero estamos en un tiempo de expansión, entonces es necesario que cada paso que demos lo demos con claridad por eso hoy es un día para reflexionar, reflexionemos estos nueve días del mes cómo los hemos vivido, cómo los hemos asumido, qué se nos ha presentado, qué se ha expresado cómo ha estado nuestra emoción, cómo ha estado nuestro pensamiento, cómo ha estado nuestra mente y a partir de ese proceso entonces conectémonos con esa energía disponible para actuar de la manera adecuada y coherente para nuestro proceso el amado Arcángel Uriel nos regala hoy expansión y alegría para que vivamos con claridad, fluidez, libertad y confianza en que todo se va a dar bendiciones y abrazos para todos y todas ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!